Una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes, a todas las personas que nos siguen todas las mañanas, a Gisela y me uno a la felicitación que estaba haciendo porque hoy es el Día de la Enfermería Cubana. Y realmente creo que las enfermeras, los enfermeros, se merecen toda nuestra felicitación, nuestro reconocimiento por la abnegada labor que realizan en Cuba, en muchos países y que siempre han dado muestras de una entrega total a la salud del pueblo para el cual trabaja. Así que comenzamos nuestra conferencia hoy con el reconocimiento y la felicitación a todo el personal de enfermería de Cuba, que además está en nuestro país y está en el exterior. Con una noticia agradable, por cuarto día consecutivo, no tenemos fallecidos en nuestro país y de esta forma en nuestros hospitales se encuentran ingresados 507 pacientes, 315 sospechosos, confirmados 192 y se vigilan en la atención primaria de salud 1.973. Para detectar el SARS-CoV-2 y la COVID-19, se estudiaron ayer 1.960 muestras en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 857, en los del Laboratorio de Biología Molecular del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 282, el de Villaclara, 248, el de Santiago de Cuba, 210, el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 188 y del Hospital Hermanos a Mejeira, 175. De las 1.960 muestras analizadas en el día de ayer, 107 resultaron positivas, digo, perdón, disculpen, 15 resultaron positivas para un 0,8%. Y de esta forma, ya en nuestro país, se han realizado 110.349 estudios por biología molecular, lo que se denomina el PCR en tiempo real, y se han diagnosticado 2.107 casos confirmados con el SARS-CoV-2 y la COVID-19. Es el 1.9% de las muestras procesadas. Todos los casos que se diagnosticaron ayer, los 15 casos son cubanos, todos son contactos de casos confirmados, o sea, se logró identificar cuál era la fuente de infección para los casos diagnosticados ayer, y ya el 89,5% de las personas diagnosticadas en Cuba, pues, se ha podido identificar que son contactos de otros casos confirmados. Estamos hablando de 1.849 personas, lo cual evidencia la importancia de este gran grupo de riesgos. Se mantienen los 84 que no se ha podido precisar la fuente de infección, que representan el 4,1%, y se mantienen los 133 casos confirmados en Cuba que han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. El sexo femenino con un predominio de 9 de los 15 casos confirmados, y de esta forma, el 50,3% de todos los casos confirmados en Cuba, estamos hablando de 1.060 personas, pues, son del sexo femenino. Ayer, de los 15,6 son masculinos, y en el acumulado, 1.047, que representa el 49,7%. Importante, 11 de los 15, en el momento que se hizo el diagnóstico, eran asintomáticos. Seguimos reforzando, y creo que ayer hablamos de cómo se ha visto un incremento en el mundo y en nuestro país del número de casos asintomáticos en el momento de diagnóstico, un gran riesgo para esta enfermedad, y ya se acumulan 1.104 personas, ya es el 52,4% de los casos diagnosticados que en el momento del diagnóstico están totalmente asintomáticos. El grupo de edad más afectado, perdón, el grupo de edad con un mayor número de casos fue el de 40 y más años, con 13 casos, que es el 85,7%, 13 de los 15. No se diagnosticó en el día de ayer ningún niño con la enfermedad, y de esta forma se mantienen los 235 niños confirmados en nuestro país, de los cuales ya en estos momentos 208 están de alta. Los 15 confirmados en el día de ayer son de la provincia de La Habana, distribuidos en 8 de sus municipios, pero que 13 de estos 15 casos confirmados tienen relación epidemiológica, aunque están distribuidos en 8 municipios, pero 13 tienen como fuente de infección contactos del laboratorio farmacéutico AICA, que es el 86,7%. Por lo tanto, 13 tienen el nexo epidemiológico con la situación que se nos ha dado, la transmisión que se ha dado en este laboratorio. De esta forma, bueno, pues, en Cuba la tasa mayor, como es natural, tasa de incidencia de casos confirmados por 100 mil habitantes, la tasa mayor, pues, la tiene La Habana, con un 8,24 por 100 mil habitantes, le sigue Matanzas con una tasa de 2,92, Artemisa, con una cifra menor, 0,97, y Ciego de Ávila, 0,69. Y hoy podemos decir que 11 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud no confirman casos de COVID-19 desde hace 15 días. Hoy se incorporó la provincia de Villaclara. En esta situación está Villaclara, Las Tunas, Pinal de Río, Granma, Mayabeque, Cienfuegos, Antiespíritu, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo, y, como dijimos, el municipio especial Isla de la Juventud. Y ustedes dirán, bueno, pero es que todos los días lo repite, es que lo tengo que repetir, porque esto nos demuestra que si cumplimos con todo lo que está indicado, es factible el control de esta enfermedad. Si lo han demostrado 11 territorios de nuestro país, pues indiscutiblemente lo podemos. Es verdad que en algunos lugares la complejidad epidemiológica lo hace más difícil, pero también está en nuestras manos, está en manos de la población cubana, de los organismos cubanos, pues que se logre este éxito que podamos tener en un momento determinado más adelante. De los 2.107 pacientes diagnosticados con la enfermedad, hoy se mantienen ingresados 192. Son los casos activos que tenemos en estos momentos. Factor favorable que de esos 192, 188, o sea, el 97,9% tienen una evolución clínica estable. Siempre informamos el lamentable fallecimiento de 83 personas, ninguna en el día de hoy, ninguna en los últimos cuatro días, los dos evacuados del principio del principio de la pandemia y en el día de ayer tres altas, lo cual crea un balance que no es positivo desde el punto de vista de que tenemos más ingresos que altas. Claro, esto está determinado por el número de casos confirmados que hemos tenido en algunos de los últimos días. de esta forma ya mil ochocientos treinta pacientes en nuestro país, el 86,9% se han recuperado, están de alta en diferentes momentos de incorporación a la actividad de esas personas. Con estos 83 fallecidos, pues Cuba tiene hoy una tasa de letalidad del 3,93% y se mantiene, ocupa el decimoséptimo, el lugar número 17 en la región de las Américas, en cuanto a la letalidad. La letalidad en la región de las Américas hoy es del 5,59%, 5,59%, Cuba con un 3,93% pues ocupa el lugar número 17 y de los 35 países de la región 11 tienen tasas por encima de 5,59% que es la tasa de la región de las Américas. En el día de hoy no tenemos pacientes en estado crítico, pero si mantenemos cuatro pacientes en estado grave. Estos pacientes se encuentran tres en el hospital Salvador Allente y uno en el hospital del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi. Uno de los pacientes que en el día de ayer se encontraba grave en el hospital doctor Luis Díaz Soto de aquí de La Habana pues pasó del estado de grave para de cuidado lo cual evidencia una mejoría en su estado en su estado clínico y se incorporó a la condición o al de caso grave una paciente que es la que se encuentra hoy ingresada en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi en La Habana. 2 de junio 12 de la noche se mantenía los 185 países con reporte de casos de COVID 6 millones 245 mil 352 casos confirmados en el mundo y en el día de ayer solo en un día 109 mil 267 casos confirmados lo que es más significativo o más importante desde el punto de vista del ser humano es que ayer fallecieron 4 mil 570 personas en el mundo como consecuencia de esta enfermedad dando un acumulado de 376 mil 427 personas que han perdido la vida en el mundo como consecuencia de la COVID 19 esto representa una letalidad del 6,03% la región de las Américas que también revisamos anoche la información indiscutiblemente Brasil se está convirtiendo en el epicentro de esta enfermedad en la región de las Américas bueno pues ya se reportan 2 millones 950 mil 532 casos confirmados 51 mil 966 más en un solo día ya la región de las Américas representa el 47,34% de todos los casos reportados en el mundo y ayer fallecieron en nuestra región mil 981 personas para un acumulado de 165 mil 262 fallecidos en la región de las Américas lo cual como habíamos dicho anteriormente da una letalidad del 5,59% entonces hasta aquí nuestra información de la situación en nuestro país de la situación en el mundo escuchamos las interrogantes que pueden haber hecho los medios la población y que Héctor acá nos ayuda en esa situación con su permiso entonces doctor comenzamos la ronda de preguntas un usuario en redes sociales pregunta lo siguiente ¿existe alguna forma de determinar con exactitud o un aproximado el día que se infectó un paciente? bueno determinarlo es un poco impreciso o sea no hay una forma que tú puedas decir se infectó hace tres días cuatro días lo más que tú puedes decir es que se infectó en los últimos catorce días ¿por qué? porque el periodo de incubación de la enfermedad es que es de catorce días el periodo de incubación máximo periodo de incubación es desde el momento que yo me pongo en contacto con el virus en este caso y el momento en que aparecen los primeros síntomas por lo tanto si yo comienzo con síntomas hoy yo puedo decir que yo en los últimos catorce días tengo que haberme puesto en contacto con el virus ahora ustedes ven que hay un porciento muy alto de personas que se diagnostican asintomáticas por lo tanto ese es todavía más más impreciso porque ese todavía no ha tenido síntomas y como hemos dicho otras veces hay algunos que no tienen síntomas por lo tanto esta información reitero es imposible determinarla ahora si se tienen en cuenta los últimos catorce días y por eso cuando se confirma un caso de COVID-19 pues usted busca retrospectivamente todas las personas que puede haber estado en contacto con esa persona en los últimos catorce días con dos objetivos fundamentales uno poder detectar cuál fue la fuente de infección que lo infectó a él valga la redundancia pero el otro más importante poder detectar a cuántas personas ese caso confirmado puede haber infectado por eso los contactos se sacan de todas las personas que han tenido relaciones con con el caso confirmado en los últimos catorce días y yo veo que a veces en los comentarios de la de la población que salen en Cuba a debate dice pero qué cantidad de personas tuvieron contacto no sé que nosotros al revés nosotros lo que nos gusta desde el punto de vista epidemiológico nos sentimos satisfechos cuando hacemos un análisis epidemiológico teniendo en cuenta todas las personas que estuvieron en contacto y de ahí que se pueda precisar como se llama los que han podido infectarse por tomar un ejemplo que es la situación que se nos ha dado la transmisión que se nos ha dado en el colectivo de los laboratorios AICA bueno pues todos los casos que se han ido confirmando aquí pues han sido mediante este análisis muchos no tienen síntomas en el momento del diagnóstico pero buscando estudiando realizando un número importante de pruebas de biología molecular en todos los que tuvieron contacto en esos 14 días atrás incluso en personas que han tenido contacto pero que no trabajan allí y de ahí ustedes han visto que han salido algunos casos confirmados por eso decir una fecha exacta no existe ninguna prueba que permita decirlo Agencia de Noticias IPS de Italia pregunta lo siguiente ¿Cómo concibe Cuba la cooperación en materia científica con los países de América Latina y cuál puede ser el aporte de esta nación caribeña a la región en el enfrentamiento a la pandemia? Bueno Cuba en diferentes espacios pues ha intercambiado con países de América Latina desde el punto de vista de los avances científicos que ellos tienen y los avances científicos que nosotros tenemos incluso con todo lo que se ha ido informando porque nuestra población lo conoce por las mesas redondas por los intercambios que hace nuestro presidente con el nuestro presidente primer ministro viceprimeros ministros con los colectivos de científicos todo lo que se ha ido elaborando informando desarrollando desde el punto de vista de tratamientos tratamientos preventivos tratamientos pedapéuticos ya y todo esto se intercambia con la comunidad científica de América Latina y del mundo para no para no engañarnos en este sentido creo que el otro aporte importante que hay de intercambio de nuestras experiencias es con los equipos médicos cuando digo médicos médicos enfermeros técnicos que se encuentran en muchos países de la región y que digo de la brigada Henry Reed que han dado que se encuentra trabajando en relación con la COVID-19 porque tenemos brigadas médicas en otros países desde antes de la COVID-19 como también lo hemos informado aquí pero bueno esto que está incorporado por la COVID-19 pues indiscutiblemente lleva las experiencias que tiene Cuba en no sólo en el desde el punto de vista terapéutico desde los tratamientos que nos han dado resultados los medicamentos cubanos que se utilizan sino desde el punto de vista del abordaje epidemiológico que es sumamente importante como la experiencia que Cuba ha ido acumulando pues llevamos también para organizar lo que es el abordaje epidemiológico de esta enfermedad a estos países son las formas de intercambio que tenemos última pregunta revista bienvenidos de España podríamos decir que hoy los focos de transmisión se concentran en centros de trabajo y no en la población abierta bueno es verdad o sea pudiéramos decir que han sido eventos de transmisión o focos más que eventos focos que se han detectado de una manera con un número muy elevado de casos bueno ahí está los laboratorios ajica ahí está la tienda la época ahí está la base de almacenes que también ha tenido casos y muchos de estos eventos pues tienen relación unos con otros o sea han sido consecuencias o han estado relacionados epidemiológicamente con eso es verdad y lo veíamos con el número de provincias y territorios que no tienen transmisión pues la los principales focos que tenemos hoy pues son en centros de trabajo que estos centros de trabajo pues entonces repercuten en la población y muchos de los por ejemplo de los de algunos de los casos que han sido diagnosticados de estos eventos pues cuando tú vas a su familia pues se ha infectado una parte de la familia por lo tanto ya pudiéramos abrir que hay un pequeño foco una pequeña transmisión ya fuera del centro de trabajo pero generalmente asociados con con el centro de trabajo que es donde tenemos fundamentalmente y que yo reitero porque es verdad que a todos a la población y a los trabajadores de salud y a muchos organismos cuando 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 hemos tenido estos eventos pues un poco que que nos saca el paso porque sabemos que si todos cumplimos con las medidas que están indicadas pues muchos de ellos no se hubieran dado no se hubiera producido una transmisión de de la envergadura que han tenido en en estos lugares ahora también lo decimos así pero sabemos que que nuestra población y nuestros organismos todas nuestras instituciones todos nuestros centros de trabajo pues vamos a seguir arreciando las medidas las medidas de de cumplimiento de todo lo que hay que hacer para eliminar la transmisión de esta enfermedad que sí poder tú terminaste terminado yo quiero decir lo más importante de la de la conferencia de hoy y hacer una felicitación a a nuestro general de ejército Raúl Castro Ruf que en el día de hoy cumple 89 años de edad y que eh es nuestro líder nos ha acompañado en todos estos procesos recuerdo cuando los primeros análisis en relación con con esta enfermedad como siempre como en todas la en todos los acontecimientos de nuestro país pues eh eh decidió que los hospitales militares se eh se utilizaran para el ingreso de estos pacientes y como nos ha acompañado en en todo el proceso de la COVID-19 como nos ha acompañado en todas las cosas que nuestro país ha tenido que ver en los últimos años y siempre desde la Sierra Maestra nos ha acompañado por eso mucha salud muchas felicitaciones y creo que todos los cubanos eh sentimos con orgullo que cumpla hoy 89 años y lo tengamos ahí con nosotros trabajando y dictando las cosas que tenemos que hacer así que muchas felicidades y de esta forma terminamos y agradecemos a todos los que nos siguen en estos medios y a los a ustedes que hacen posible esta transmisión el agradecimiento para usted doctor para los corresponsales por sus preguntas usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y por supuesto para todos los que nos siguen Gisela volvemos con nosotros Gisela